Navidad Segura será el programa que cuidará a los ciudadanos y turistas que visiten el estado de Oaxaca. Inicia el 8 de diciembre y termina el próximo 6 de enero del 2016. Las ocho dependencias de seguridad del estado se unen a Navidad Segura con 2.600 efectivos entre todas sus corporaciones. Así lo anunciaron los encargados de cada una de las corporaciones policiales en conferencia de prensa, que fue presidida por el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez y el fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. En breve estaremos iniciando el periodo vacacional correspondiente al periodo navideño, en donde normalmente las familias oaxaqueñas salen de recorrido a diferentes entidades, pero también en el caso de Oaxaca se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados por los ciudadanos mexicanos y extranjeros. En ese sentido, el señor gobernador nos ha instruido a llevar a cabo, implementar a la brevedad el operativo Navidad Segura. El titular de Seguridad Pública anunció que este fue un encargo del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montagudo, que le preocupa que tanto los ciudadanos como los visitantes disfruten en paz y con seguridad cada una de las fiestas decembrinas. Las actividades de Navidad Segura comienzan el 8 de diciembre con las festividades de la Virgen de la Inmaculada Concepción en Juquila, las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, las posadas que comienzan el 19, la noche de Rábanos del 23, Navidad del 24 de diciembre, la celebración del Año Nuevo y terminan con la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero del próximo año. En este mes, las ocho corporaciones policiales esperan resguardar a 280 mil turistas, de los cuales se espera que en los tres puntos turísticos más asiduos del estado, que son Oaxaca de Juárez, Huatulco y Puerto Escondido, exista un 70% de ocupación hotelera y que el turismo genere una derrama económica de 700 millones de pesos. Así lo afirmó Jorge Alberto Ruiz, secretario de Seguridad Pública. Pondremos este operativo en marcha, en breve. Para ello estaremos desplegando personal tanto de la Policía Estatal como de la Policía de Vialidad, la Policía Auxiliar y obviamente también de la Agencia Estatal de Investigaciones para ir cubriendo en áreas conjuntas toda la entidad. Queremos hacer un operativo en el que participen tanto vehículos como personal de todas las corporaciones oaxaqueñas y que además se vayan sumando también a ellas las corporaciones municipales. El fiscal general del estado anunció que su dependencia se encuentra dentro del programa de Navidad Segura, por dos cosas. La primera es la inseguridad que se ha vivido en los últimos días en Oaxaca y que durante la época de vacaciones se tiene que erradicar. El fiscal aseguró que los ocho cuerpos encontrados en la cuenca de Papaloapan no fueron asesinados dentro del territorio oaxaqueño y que solo los vinieron a tirar. El segundo punto importante es el robo en cualquiera de sus modalidades, ya que Héctor Joaquín asegura que durante esta época es cuando aumentan este tipo de delitos, debido que es el mes cuando se entregan aguinaldos y también porque es la fecha cuando la gente se dedica a realizar sus compras para Navidad y fin de año. Por esos dos eventos es que se encuentra la Fiscalía del Estado dentro del programa de Navidad Segura. Seguramente la pregunta será, bueno, qué tiene que ver la Fiscalía, si la Fiscalía le corresponde la investigación de los delitos. Bueno, queremos sumarnos en este operativo de fiestas decembrinas por varias razones. La primera que creo que ha llamado la atención de todos los medios de comunicación es las regiones que tenemos complicadas en dos delitos que nos preocupan y que así lo hemos manifestado. Al final, todas las dependencias se comprometieron a trabajar en equipo y proteger a los ciudadanos y a los turistas de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez para MPM Televisión Informo, Joshua Ramos.